Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, el reconocimiento obtenido por Salomé Barojas al ser nombrado el mejor relevista de los Medias Blancas de Chicago en la campaña de 1986. Salomé Barojas nació el 16 de junio de 1957 en Córdoba, Veracruz. Fue un gran lanzador, hizo una carrera admirable como abridor y relevista. Su actuación comprende 17 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol. El veracruzano finalizó con 115 victorias y solo 58 derrotas para un porcentaje de 665 milésimas, uno de los mejores en la historia del circuito. Jugó 4 años con los cafeteros de Córdoba, 2 años con los Broncos de Reynosa y 11 años con los Diablos Rojos del México. Al momento de retirarse, era el mejor en efectividad con 2.89. Salomé Barojas ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2002.